La tormenta tropical Carlota interaccionará este sábado con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico localizada al este de Quintana Roo, y con una nueva onda tropical que ingresará en la península de Yucatán, manteniendo el temporal de lluvia sobre gran parte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional SMN. Los tres sistemas ocasionarán tormentas intensas a puntuales torrenciales sobre la península de Yucatán, así como fuertes a muy fuertes en el centro, sureste y sur de la República Mexicana. Por otra parte, los remanentes de BAD se localizarán sobre el noroeste de México, generando tormentas puntuales muy fuertes en dicha región. El SMN pronosticó tormentas torrenciales en sitios de Yucatán y Quintana Roo, y tormentas locales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Campeche. Tormentas muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Temalapes, San Luis, Potosí, Estado de América, Puebla, Morelos, Huay de Basco. Pic.twitter.com barra CGPF6L1UG con agua clima, arroba con agua barra baja clima, y un 16-2018. Tormentas fuertes en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Aguas Calientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Ciudad de México, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, Sinaloa, Nayarit e Hidalgo. En las costas de Guerrero y Oaxaca se prevén vientos fuertes de 50 a 70 km por hora, y oleaje de 1 a 3 metros de altura. Por otra parte, para este sábado se prevén temperaturas matutinas de 0 a 5 grados Celsius en zonas de montaña de Durango, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Durante el día, se estiman temperaturas de 45 a 50 grados Celsius en regiones de Baja California y Sonora, de 40 a 45 grados Celsius en sitios de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así como tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en la mayor parte de Michoacán y el occidente de Guerrero, rachas de viento de 55 a 65 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca. El pronóstico para el domingo 17 de junio de las 9 horas hasta el lunes 18 de junio a las 10 horas, se prevén tormentas muy fuertes con puntuales intensas en el oriente de Guerrero y el occidente y el sur de Oaxaca. Por tal motivo, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y el SMN recomiendan a la población ubicada en las zonas de los estados mencionados y a la navegación marítima de la zona, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. En el pronóstico por regiones, el organismo de la Conagua apuntó que la península de Baja California mantendrá cielo nublado con intervalos de chubascos en Baja California Sur. Ambiente caluroso y bancos de niebla sobre la costa occidental con viento de dirección variable con rachas de viento de 50 km por hora y oleaje elevado de 1 a 3 metros en las costas de Baja California Sur. El Pacífico Norte espera cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Sonora e intervalos de chubascos en Sinaloa. Ambiente caluroso y viento del suroeste de 15 a 30 km por hora con rachas de viento que pueden superar los 40 km por hora. En el Pacífico Centro el cielo estará nublado con tormentas puntuales intensas en Michoacán y fuertes en el resto de la región, acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora. Ambiente caluroso y viento del suroeste de 15 a 35 km por hora con rachas superiores a 50 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros en Guerrero y Oaxaca. Cielo nublado registrará el Golfo de México a lo largo del día con tormentas puntuales intensas en Veracruz y muy fuertes en Tamaulipas y Tabasco, todas acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente caluroso y viento del suroeste de 20 a 35 km por hora. La península de Yucatán tendrá cielo nublado, tormentas puntuales torrenciales en Yucatán y Quintana Roo e intensas en Campeche. Ambiente caluroso y viento del suroeste de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas superiores a 50 km por hora en zonas de tormenta. Se pronostica para la Mesa del Norte cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Chihuahua y San Luis Potosí, tormentas puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, aguas calientes, acompañadas de actividad eléctrica. En la Mesa Central se pronostica cielo nublado a lo largo del día con tormentas puntuales muy fuertes en Puebla y Morelos, tormentas fuertes en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala, acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente cálido durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora en la región, con información de Notimexby. Ambiente cálido durante el día en horno. Ambiente cálido durante el día anterior del día en la región, con información de la región. Gracias.